Amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión quiero hablarles de dos discos duros. Un disco normal convencional de computadora que conocemos y un disco sólido, mejor conocido con sus siglas en inglés, SSD SU650. Hace poco se me bloqueó mi computadora y fue necesario volverla a restablecer. El problema fue que estaba muy lenta, era necesario hacerle una instalación desde cero. Busqué diferentes métodos para que fuera un poco más rápida y la información que encontré es que era necesario cambiar el disco duro. Adquirí este disco duro sólido y este es el que tenía mi computadora. Si alcanzamos a ver esto, es totalmente livianito, no pesa mucho, está al mismo tamaño del otro. Este es del laptop, este sí se siente que pesa un poquito más, este está más livianito. ¿Cuál fue el detalle que yo encontré al instalar este disco duro? La hice en la instalación en mi computadora y lo hice de la siguiente manera. Como mi gabinete es caja pequeña, entonces fue necesario hacerle unos agujeritos a los lados, arriba del ventilador, para que pudiera acomodarse bien. Instale este disco duro sólido. Hice la instalación correspondiente. En esta ocasión yo instalé el Windows 8.1, versión de 64 bits. El problema llegó cuando realmente estaba en el proceso de instalación. Cuando llegó en el 20%, ahí se congeló, quedó estático más de media hora. Hice el intento otra vez de volver a formatear y el resultado fue el mismo. Marcaba cierto error en la instalación del disco duro sólido. Les comento cuál fue la solución. Vamos a ocupar esto. Este es un adaptador externo. Lo armé así. Me compré un adaptador de estos, 300 pesos. Lo colocamos aquí dentro. Conectamos el cable USB. Y esto lo llevamos a cualquier puerto USB de nuestra computadora o laptop. Después me fui a menú inicio, administrador de discos. Después hice el formateo completo. Le asigné un nombre, le puse SSD, disco sólido. Lo llevé a la PC, lo instalé e inicié el proceso de instalación de Windows. Y esa fue la solución. Pude hacer la instalación del Windows 8.1 en mi computadora. Claro que por una equivocación mía yo hice de nuevo la instalación a Windows 10 de 64 bits porque es la que yo ocupo para la edición de videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que mis amigos, si este procedimiento les sirvió, suscríbase al canal. Estaremos subiendo cosas interesantes que realmente son de mucha ayuda. Gracias por visitar mi canal. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en el siguiente video!